Bueno, y ahora vamos a continuar y vamos a hacer hablando de música y concretamente del Festival de Guitarras que se celebra desde hace ya siete años en el municipio de Aría. Y para eso nos hemos traído, bueno, a uno del organizador, Luis Soria, y sin que nadie le dijera nada, nos ha traído a dos guitarristas más, a Damián y a Carolina. Damián, Carolina, bienvenido. Luis, siete años, ¿no? Y este sí, va a ser la sexta edición, pero ya con la idea hace siete años, porque empezamos con un pequeño festival que no contó, pero hace siete años ya, sí. Un festival internacional, porque claro, viendo el programa, Chile, Japón, Bélgica, Suecia, Argentina. Suecia. Suecia. Sí, sí. Una ONU, tenemos una ONU de guitarras, ¿no? Es internacional, sí, un festival internacional que gracias a Dios se pudo realizar aquí en las Islas Canarias, en Lanzarote, en Aría, que, bueno, Aría se interesó enseguida por este proyecto, que lo venimos haciendo también hermanado con Francia, ¿no? Porque en Francia, en el sur de Francia, cerca de Montpellier, tenemos un festival de la misma categoría que tenemos aquí, en la cual ya hemos establecido lazos entre la gente de Aría y la gente de Francia. Yo con el Ayuntamiento de Aría siempre digo lo mismo, ellos también organizan todos los años un festival internacional de teatro, y yo digo, pero ¿cómo hace un pueblo tan pequeñito en organizar algo? Y lo mismo pasa con el de guitarras, porque no tiene que ser nada fácil. Ahora me contarás algunos de los que van a participar, gente, bueno, con unos currículum y con premios a nivel internacional. Sí, sí, son guitarristas a nivel internacional, como tú dices, y han ganado hasta 15 premios, como Marco Tamayo, que va a venir el cubano que vive en Austria, es profesor en Salzburg, y ha ganado muchísimos premios internacionales, y, bueno, lo conozco, es un amigo mío, y ha aceptado de venir a tocar aquí al pequeño poblado de Aría. Y esto se hace gracias al corazón de la gente de Aría, porque la gente de Aría abre sus casas y brinda todo lo que tiene para poder compartir y ayudarnos a regresar este festival también, conjunto al Ayuntamiento de Aría. Bueno, los dos invitados, Martín... Damián. Damián. ¿Lo ves? Eso pasa. Eso pasa por Damián. ¿Eres argentino? Sí, vivo en Buenos Aires. Bueno, ¿es la primera vez que vienes al festival? Sí, es la primera vez que vengo. ¿Y cómo te convencieron? Bueno, Luis es muy persuasivo, y venir a un lugar tan lindo como este es imposible decir que no. Bueno, cuéntanos un poco... ¿Vives en la Argentina? Sí, sí, vivo en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Cómo llegaste a la guitarra? Y de chico un poco había una guitarra en casa y uno empieza a tocar ahí y a la hora de ver qué uno quiere hacer por mucho tiempo fue como una opción. Claro, pero... Tengo que pensarla mucho. Claro, hablar de chico, pero ustedes ya son profesionales. Sí, sí, claro. Claro. Y bueno, con los años uno va tocando un poco mejor y bueno, se lo llama profesionales. Carolina, ¿cómo llegaste? Al canto. ¿Al canto? Sí, claro, es que ya... Sí, voy a cantar en el festival para hacer algo un poco diferente que todas las guitarras. ¿Tú vas a actuar en la Cueva de los Verdes? Sí. ¿El domingo? Sí, el domingo. ¿No vayan a buscar entradas que están aportadas? Sí, por ahí va a quedar un lugarcito por ahí. ¿Puede? Alguien que se acomode ahí. Bueno, pues que abren con el ayuntamiento. Sí, que abren. ¿Tú vas a cantar? Sí. Claro, guitarra y canto como... Sí, sí, sí. Es como una... Un cierre. Exacto. Sí, sí, sí. Y voy a cantar mis canciones que yo he compuesto. ¿Como compuesto? Sí, sí, eso. ¿Y qué tipo de canciones son las que...? Es como una mezcla de... Tradicional del norte y jazz y también las palabras son muy del corazón y muy importante que dicen las canciones. ¿Y había venido a Lanzarote o no? Es la primera vez. Es la segunda vez. Ajá. Yashwari, de Japón. Sí, de Japón, exactamente, sí. Y Johan Foustier, de Bélgica. De Bélgica, sí, sí. Un gran concierto. Hablamos un poquito de ellos tres. Sí, bueno... Tenemos a Alexis, ahora nos ponen un poquito mientras lo vemos. He ido cogiendo uno de cada grupo. Ese es Alexis. Sí, exactamente, Alexis. Alexis, muy bien. Alexis es profesor en la Universidad de Chile, pero también tiene la mitad de la vida dedicada en Japón, en donde vive, en Tokio. Y es profesor también allí en Japón con muchísimos alumnos, en las cuales ha venido él con varios alumnos de Japón al Festival de Aría. Hay cuatro japoneses más que van a presenciar también el festival y van a también ser parte del... Y de hecho viene también con alguien de Japón, ¿no? Claro, bueno, y su amigo, sí, Yura. Yura es el guitarrista japonés, ganador del premio también de Tokio, de Japón, que aceptó también de poder venir al festival de aquí de Guitarra de Aría, ¿no? Y luego tenemos a Joan Foustier, que es el belga, que ganó el premio de Estados Unidos, un gran premio internacional, en el cual él es profesor de guitarra en la Universidad en Gland, en Bélgica, ¿no? Eso es el viernes en la Tegala, después el sábado hay dos sesiones, una por la mañana en el Arjibe. En el Arjibe, sí. Ahí vas a tocar. Ahí vamos a tocar con Damián y vamos a tocar después, ese día va a haber dos presentaciones justamente, va a estar Cacimartin, que es una joven francesa. Ahí la tenemos también para... Cacimartin está por ahí también. Sí, la tenemos porque, claro, yo no sé si el mundo de la guitarra, la mujer está empezando, ¿no? Creo. Bueno, hay más. Ahí está Cacimartin, acá la vemos, que es una francesa de 23 años, muy virtuosa y toca por todo el mundo ella, muy talentosa. Así que también ha aceptado de poder venir acá a Ría y hacer parte de nuestro grupo, ¿no? De músicos, que se incorpora ahora. Y el cierre lo va a hacer el sábado a la noche. Pero por la tarde del sábado hay una masterclass. Sí, hay una masterclass. Pero está abierta a todo el mundo. Es decir, alguien que le guste la guitarra puede llevar su guitarra e ir allí. Hay una masterclass que va a dar Santiago Canals, que es un luthier argentino radicado hace 20 años en Barcelona. Y él fabrica su guitarra y también es guitarrista. Y va a dar una pequeña charla de una hora a todo el mundo que quiera venir a cercarse a Altegala para poder compartir. Y decían lo de la Cueva de los Verdes, claro, es que solo la Cueva de los Verdes y los tenemos a todos. Y la Cueva de los Verdes, estamos todos. Por eso. Estamos todos. Es que es normal que se agoten las entradas, ¿no? Sí, sí, sí. Se llama el marco de la Cueva de los Verdes hermoso. Ajá. Ahí cogí a alguien, a Johan Smith. Smith. Ese toca solo en ese día, ¿no? Johan toca ese día y toca en la cueva también. Ajá. Sí, sí. Lo tenemos por ahí también. A la hora de seleccionar, ¿cómo se selecciona? Lleva ya siete años, pero a la hora de montar todo este espectáculo, ¿cuál es? Y sí, recibimos muchísimas candidaturas para poder venir porque el festival se hizo conocido mundialmente. Y los guitarristas me envían, pero bueno, la mayoría que quedan son los que están dentro del plano del festival, porque es un plano muy especial, es un festival comunitario. Que se hace a todo pulmón también, con recursos que son buenos, pero también con la comunidad. Es decir, se comparte durante cuatro días con la comunidad. Se va a comer con la gente del pueblo, se comparten muchísimas cosas. Y obviamente tratamos de traer buenísimas personas y excelentes guitarristas, la combinación de esas. Es decir, que Damián, tú eres una buena persona y eres un buen guitarrista. Eso dice Luis. La guitarra siempre, es decir, para una fiesta en Canarias, por lo menos en Lanzarote, es imprescindible, en cualquier lado del mundo. Pero, ¿cuándo se decide dar ese paso más? Es decir, de tocar cuando coges la guitarra en tu casa, con tus amigos, con tu familia, y dices tú, quiero dedicarme profesionalmente. Y, bueno, es una pregunta difícil porque tengo muchas circunstancias del momento y una decisión que hay que tomar en algún momento de la vida. Y la guitarra siempre está ahí y es una gran compañera para dedicarle ahí tiempo y el resto de la vida. Pero, claro, después hay años, años de estudio, como cualquier instrumento, que a lo mejor la guitarra no, siempre pensamos en el piano, en el saxofón, ¿no? Pero la guitarra... Y siempre tiene algo más para dar. La guitarra uno siempre va descubriendo cosas nuevas y no se termina eso nunca. Entonces, por eso uno puede dedicarse durante años y años y siempre aprender cosas nuevas y tener experiencias nuevas. ¿Y la guitarra la tocas tú o no? Sí, pero no como ellos. Claro, sí. Yo creo que voy a tocar una canción mañana con la guitarra. Te vas a animar, te vas a animar. ¿Nos vas a tocar algo? Sí, vamos a tocar. ¿Nos vas a tocar los dos? Sí, vamos a tocar una milonga argentina, Viente la Pampa. Una milonga, cuando nosotros aquí decimos milonga, es algo muy fácil, ¿no? No, no, la milonga es una danza que viene de campo, ¿no? Que la hacía el gaucho al principio, del fin del siglo XIX. Se acompañaba y recitaba versos, ¿no? Y esta milonga es un poco más del siglo XX. Le iba a decir, tú hablas del siglo XX, pero tú estás especializado en guitarras antiguas. Sí, en guitarras antiguas. Pero esto es una guitarra, está vieja. Esta es una guitarra antigua, sí, sí, sí. Claro, iba a decir que... 1920, tiene 100 años. No, no, yo sabía que viejita era, pero ¿qué se diferencia cuando se habla de una guitarra antigua? De estas que reconozco. No, sí, hay... Esta guitarra es... Imagínate, se hizo para cuando se hizo la exposición universal de Barcelona. De todo el mundo se hizo ahí en Barcelona. Este luthier es Francisco Simplicio, era un gran luthier. Y tiene muchas utilidades, muchas sutilezas que en esa época se buscaban. Y ese sonido que era realmente hecha a mano, era realmente con elementos que eran naturales. Bueno, como la cola animal que se pegaba con cola de hueso. Y bueno, era un trabajo muy, muy manual. Y luego están en la parte constructiva, que son instrumentos muy sensibles, muy sensibles. Y hay diferencia entre una guitarra, me vas a decir que sí, seguro, argentina y española, o...? Todas las guitarras son distintas. Esta guitarra es italiana, de hecho. Pero todas las guitarras, mismo hechas por la misma persona, son distintas. Entonces siempre... Pero bueno, España siempre tiene una tradición de guitarras que se llevó de acá directamente a Argentina también. Y por eso allá también tenemos una escuela de lutería muy importante. Sí, porque además en la Argentina todo el mundo relaciona al tango, guitarra, es decir, que es algo... Sí, claro. La guitarra es el instrumento nacional en la Argentina. El instrumento nacional es la guitarra. Uno dice, bueno, el bandoneón por el tango, que es muy famoso, que es de origen alemán, que tampoco es argentino. Pero verdaderamente la guitarra es el instrumento que nos representa como nación en Argentina. Los argentinos han cogido todos los buenos. Todos los buenos de España. Todos los buenos de España. Pues nada, ¿cómo se llama la...? Me decías, era una milonga... Milongueo del ayer, de Abel Fleury. Porque si lo hubiese dicho antes, venía y cantaba ella también. Ah, claro. Pero ahí tú has venido a vernos. Sí. 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 Amén. 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 Bueno, bueno, muy bien, muy bien, de todas formas hay que ir a Aría, hay que ir a Aría, viernes, sábado y domingo, lo mejor es que entres en la página web del Ayuntamiento de Aría que está todo el programa en Cultura en Aría. Claro. Y yo creo que es una oportunidad única para escuchar a grandes músicos. Hay todo un equipo Pues Luis, gracias por venir Y por traernos a estas grandes personas Y grandes músicos Porque si no, no vienen al festival Gracias Carolina, gracias por venir Por estar con nosotros Bueno, y a todos ustedes Eso sí, les pido No sé si mañana vamos a tener música Como esta seguro que no Pero les invito mañana viernes Para estar aquí con nosotros Para traerles nuevas historias Gracias por ver el video Gracias por ver el video